y una semana más de emociones ultra fuertes más de lo de lo normal pudimos ver durante la semana a bitcoin hacer cosas loquísimas así que como siempre vamos de micro a macro o no hace mucho que no es que a eso más bien vamos de micro a macro primero que nada la inversión en méxico repunta más del espelado de la princesa en la primera quincena de marzo subiendo un 4.48 por arriba del 4.35 de la segunda mitad de febrero aunque ven por debajo del récord máximo en más de dos décadas de 8.77 bueno que había tocado en 2022 ok el récord de dos décadas es de este sexenio eso eso es lo por eso es lo importante entonces pues bueno que subió un poquito la inflación pero pues que esperaban no 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 ustedes saben perfectamente que el mercado no va 100% para abajo 100% para arriba o sea literal aquí si la neta por más que le quiera hacer el gobierno lo que tú quieras este son cosas que suben y bajan son ciclos la tendencia vamos a ver a dónde es en los siguientes en las siguientes quincenas y además tiene que ver mucho con la siguiente noticia que es esta chéquense esto es esto es importantísima también banjico recorta la tasa de interés por primera vez en tres años la fe decidió que no que no iba a ser recortes banjico decidió que sí el banco central más hawkish de latinoamérica por fin sacó su tijera por primera vez en tres años o sea banjico es considerado hawkish y agarró este o sea más que la que la reserva federal que digamos tiene un cierto nivel de urgencia un poco más alto que el de banjico aunque banjico está presionado por arriba por upstairs por 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 amlo literal este sabemos que no sigue órdenes ni siquiera del mismo amlo aunque no aunque no parezca a veces si si este hace lo que tiene que hacer y esta es una de esas la verdad vean con la presencia aquí si están todos los los miembros no como en el inay ni en la suprema corte ni nada que falta alguien siempre aquí si están todos este no se puede negar es así de importante con el precio de todos sus miembros la junta de gobierno del banco de méxico ha sido por mayoría disminuye la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 11 por ciento con efecto a partir del 22 de marzo de 2014 ok así como hemos visto a bitcoin y a ethereum no perdón a bitcoin a bitcoin y a la bolsa de valores de este desasociarse estamos viendo también al banco de méxico hacer lo mismo con la reserva federal aunque por los tamaños de economía la verdad que la reserva federal no haga recortes como no hizo y que el banco de méxico haga un recorte que lo deja en 11 por ciento es más o menos hacer lo que la reserva federal está haciendo de hecho este más bien este es el rango de acción que tiene el banco de méxico por el por el super peso y otros factores del que estaba hablando en algún momento macario es que tiene que es justamente lo está usando ahorita no sabemos si tenga no me acuerdo más bien si tenga mucho o poco pero este rango de poder subir y bajar tantito la tasa de interés se le está dando el peso y su tipo de cambio pero al moverlo mueves al peso también entonces este es más vamos a ver al peso aquí en calor y eso que estamos en viernes a las 10 45 y está en 16.4 prácticamente o sea sigue su tendencia a la baja sin o sea a irle ganando al dólar pero no se ha acelerado dicha tendencia ni nada entonces este banco de méxico está agarrando el toro por los cuernos y pues le están llamando el más hawkish de latinoamérica eso ya es algo algo porque o sea estás hablando de que está en el mix argentina uruguay personas este personas en países que hacen con su tasa de interés cosas pues pues no relajadas sabes luego que sigue primero que nada hemos o bueno más bien primero que nada noticia más macro de todas bitcoin todos vimos a bitcoin hacer tumbos locos esta semana subir bajar acercarse a los 59 mil estoy seguro que muchos de ustedes sacaron lana y se arrepintieron y la volvieron a meter y se dieron cuenta no 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 este ah muy importante entonces no es asesoría financiera pero esto es este pues de lo más importante que estamos viendo en cuanto a bitcoin se refiere o sea es ah como siempre es la prueba máxima de bitcoin una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez esas no paran ni van a parar entonces GBTC que es el de ha sido el de Grayscale creo si el fondo cotizado en bolsa ETF de bitcoin de la gestora de criptoactivos Grayscale ha registrado autoridad de elevadas salidas ya que casi 359 millones salieron del fondo el 21 de marzo por los analistas creen que el éxodo podría llegar pronto a su fin que les dije siempre de los analistas creen que va a llegar a tal o va a suceder tal no les crean están especulando no tengan duda de eso casi me hago con mi propia agua entonces esto es lo que no es la primera vez que hay salidas de Grayscale y ahora a diferencia de de siempre de pues antes vimos a los ETFs registrar caídas pero bitcoin tenía compras y viceversa o sincronizados compras con compras y caídas con caídas y todo entonces se está sintiendo el caos al fin de la competencia de activos entre sí bitcoin el verdadero y los ETFs que son papel pero la gente de Grayscale tiene problemas y entonces este hacen que bitcoin se ponga de oferta y pone a todos nerviosos porque ahorita mismo está en 63 mil cerrados y ayer estuvo en 65 o sea puede ser que ahorita mismo gente de Grayscale esté vendiendo porque dejaron de vender para que deje de caer el valor esperar a que suba y volver a vender imagínense la cantidad de gente que están dejando o sea que están poniendo de oferta a bitcoin para muchas otras personas como nosotros no olviden esto esto no es asesoría financiera jamás lo olviden entonces es este es un momento de sentar es un momento super zen de ver hasta donde llegan los bolsillos de de Grayscale para poder vender luego chéquense esto hasta los el mismo economista un medio digamos tradicional muy tradicional habla ya en términos de altcoin ¿sabes? el bitcoin cae más de 6% por hora de ventas de Grayscale las altcoins brillan pues si cuando sale dinero de bitcoin por lo general se va a ethereum ya lo sabemos y cuando entra dinero ethereum y ethereum empieza a ganar valor de pronto las altcoins que habitan dentro del blockchain de ethereum también ganan valor porque la gente empieza a cambiar ethereum por esas cosas y pues empieza a suceder que las altcoins ganan y ese es justito cuando uno debe de decidir ok me salgo de mis altcoins son basura entonces es muy importante que si hasta el economista lo está viendo que ya es súper tradicional no es el criptowatch de bloomberg que lleva años ya no estos son neófitos del cripto es porque son neófitos del cripto pero obviamente tienen insights de los mercados que nosotros jamás tendremos y solo podemos soñar entonces estamos viendo como se están juntando ambas cosas en frente de nosotros para podernos dejar comprar para darnos la señal más bien de compra venta recuerda que si lo ves en las noticias es momento de vender pero es momento de vender bitcoin la verdad es que yo yo no vendería bitcoin por ningún motivo hasta que no suceda el halving que es justamente lo más importante de todo esto la razón por la que el ETF existe tan o sea tan abruptamente durante enero febrero para que toda esta locura sucediera ahorita el halving de bitcoin blackrock y todos los demás lo vieron cerca obviamente presionaron a la es y si y a ya se cabrón que olvide su nombre y este aprobaron el el ETF de bitcoin y ahora están nada más sentados esperando el halving mientras la gente le está mete y mete y saque y saque y la puta madre pinche bitcoin todo mundo queriendo entrar a alz comprar el ETF todo todo al mismo tiempo y cuando sucede el halving estoy seguro que obviamente blackrock entiende como nosotros que estamos viendo esto como funciona el halving y sabe perfectamente la presión que eso va a poner en los mineros teniendo en cuenta sobre todo un activo en papel como el ETF eso va a hacer que los mineros o vendan menos creo yo creo yo estoy especulando o vendan menos bitcoin cuando lo tengan o inviertan más en sus operaciones haciendo más fuerte la red de bitcoin y de por sí y no sé por qué sospecho que todos estos fondos indexados de blackrock y compañía katie wood y todos ellos eventualmente van a minar o lo están haciendo en secreto o no tan secreto no sé es más lo deben investigar acabándote show pero estamos muy cerca de que hay una nueva forma de reserva federal en manos de privados con bitcoin o con la capacidad de minar bitcoin me pregunto qué tanto estará minando ahorita el salvador con qué potencia bla 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 cuánto del hash rate viene de ahí porque en verdad estamos se le está saliendo de control a todos los institucionales tradicionales como la misma reserva federal o la SEC o el banco de méxico o la comisión bancaria y de valores están a punto de no saber qué onda con eso entonces este es un momento para abrazar tu bitcoin y sentarte a ver no importa estoy seguro que estás en ganancia bueno no pero es lo más probable es que sí a menos que hayas comprado las últimas semanas debes estar en ganancia así que vean cómo se ve la semana de volátil roja pero el mes se ve verde los últimos seis meses son de 137% el año year to date o sea hace un año a hoy 49% las únicas este recuerden when in doubt zoom out las únicas este malas y aquí estamos con mercado abierto y todo vean aquí está GBTC y todo las únicas fechas en rojo son las últimas y sabe y ahí tenemos un culpable y vean market open ahí dice entonces este es el momento zen justo ahorita es aquel momento en el que como dice Siddhartha Gautama o Siddhartha Gautama hay que observar no hagan nada más que observar ah bueno dólar cost común y corriente eso es obvio pero todo lo demás es observar entonces nos vemos a la siguiente no olviden suscribirse compartir darle like comentar campanita redes sociales sitio todo el desmadre nos vemos nos vemos a la siguiente bye bye chau chau chau